1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente, tranquilo, relajado, una vez más aspiramos profundo y contamos nuevamente 5, 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente ahora José ya puedes normalizar tu respiración y quiero que escuches cuidadosamente lo que te digo tus ojos están cerrados tus ojos están cerrados tú te sientes cómodo cómodo y muy relajado tu mente se concentra solo en lo que te digo tus ojos están cerrados cómodamente cerrados y no piensas en nada en nada más que en lo que te digo tus brazos tus brazos y tus piernas te pesan y puedes escuchar con claridad los ruidos de la calle o del lugar en donde estamos y así mismo dejarles de prestar atención ya que no tienen que ver con nuestro trabajo y regresas y regresas y escuchas lo que te digo lo que te digo te sientes muy relajado todo tu cuerpo se siente muy relajado los músculos de tu cara se sienten relajados tus piernas se sienten muy relajados todo tu cuerpo se siente muy relajado parecería que descansas en una superficie muy blanda muy blanda y sientes como te hundes en esa superficie te hundes y te hundes y te hundes y descansas profundamente y te sientes cada vez más relajado más relajado cada vez más 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 relajado y solo escuchas mi voz solo mi voz y permites que tu mente externa divide se distraiga y la mente interna tu mente sabia hace el trabajo por ti sin pensar en nada absolutamente nada solamente en mi voz solo en mi voz respiras de una forma regular y profunda regular y profunda y empiezas a sentir mucho sueño cada vez más cada vez más más profundo más profundo más relajado respirando de una forma regular y profunda regular y profunda y yo cuento del 1 al 10 y con cada número irás cada vez más y más profundo cada vez más 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 y más relajado y más relajado uno profundo profundo dos 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 profundo. Te dejas llevar, te das permiso. Dos. Más profundo, relajación. Tres más más profundo, permitiendo que tu espíritu te guíe, permitiendo que tu mente interna da el trabajo por ti. Tú solamente descansa y déjate llevar. Seis. Más profundo. Profundamente en tu relajación. Cada vez más profundo. Siete. Ocho. Ocho. Cuando llegue al diez, tocaré tu frente y al tocarla irás más profundo. Nueve. Nueve. Diez. Profundo. De muy profundo. Y permite que lleguen esos recuerdos a tu mente. Lo primero que llegue a tu mente está bien. Podemos recordar algún momento triste. Alguna situación que haya afectado tu vida. mejoraje. Ocho. Segunda. hirblo. Cuenta. Explica. Última. Absолн Es decir. Y dime José que estás recordando ¿Es de día o es de noche? En un momento no me llega a nada Bien, está bien Así es como la mente interna empieza a buscar los archivos Y dime ¿La nada tiene algún color? Con negro Ajá, bien ¿Y tiene luces o solamente es negro? Hay unas luces Ajá ¿Y esas luces de qué color son? Verde Azul Y gris Ajá ¿Y se mueven esas luces o están quietas? Mueven Ajá Pregúntale a esa luz verde quién es ¿Quién es? Lo primero que llega a tu mente eso es Alicia 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 ¿Y qué te quiero decir? Pregúntale si tiene algún mensaje para ti O si necesita algo O si necesita algo ¿Y qué dice? Al momento no oigo nada Vamos a hacer otro intento Si se está presentando es por algo Pregúntale a Alicia ¿Qué necesita? ¿Quién es? Era una novia mía Ajá Hay algo que le quieras perdonar a Alicia José Alguna cosa que te haya hecho Que te hizo sentir mal Y había un momento Desde que nos dejáramos Donde Donde yo sentía que Que ya se iba a acabar Ajá Pero en vez de hacer algo Me puse un poco más distante de ella Y al final es lo que nos separó Quisiera Quisiera tú pedirle perdón a ella Sí Por no haber hecho nada Sí Bien Entonces hazlo Y dile perdón Porque en energía Nos comunicamos Y ahora dime Sientes que ella te perdona ¿Qué te contesta? ¿Qué te contesta? En el momento no me contesto Bien Ahora que estás poniendo Amor en tu corazón Porque el perdonar O el pedir perdón Nos da amor Y el amor es el que nos salva Ahora que estás poniendo Ese amor en tu corazón Permite que crezca Y que se haga grande Muy grande Y vámonos a otro momento José Algún momento que haya afectado Tu vida Puede ser en la infancia Alguna pérdida Alguna pérdida Alguna mala experiencia Alguna mala experiencia Un, dos, tres Y dime ¿Qué pensamiento llevo? Era un niño Estaba en una bicicleta Estaba en una bicicleta La misma del sueño Pero en este Estoy feliz Estoy hacia un lado De un lago Y ahí están mis padres Se ven contentos Se ven contentos Parece que todos Nos estamos llevando bien Ajá ¿Y te gusta ese ambiente? Sí ¿Te gusta sentir a tu familia Que está bien? Sí Excelente Llénate de ese amor José Llénate de esa alegría Que da la familia Y ahora que está creciendo Esa familia En tu corazón Que todos se llevan bien Ve otro momento Puedes viajar A través del tiempo Y a través del espacio Inclusive Puedes irte A otras épocas Y todavía más lejos aún Puedes irte A otras vidas A donde tu espíritu Te lleve Déjate guiar Ve muy profundo Muy profundo Muy Relajado Relajado Un De otro momento Donde se origina La ansiedad Dos Busca Tres Ya estás ahí Y dime ¿Qué estás recordando? No ¿Qué estás recordando? No ¿Qué estás recordando? Veo a mi tía Veo a mi tía ¿Y qué está haciendo? Comida Está haciendo comida Parece que yo no quiero comer, pero me dice que coma No quiero comer, me dice que coma, ¿te está obligando? Un poco Estoy comiendo con mi boca abierta, masticando, que a ella no le gusta ¿Te está regañando? Sí ¿Es Patricia? Sí Bien, voy a contar del 1 al 3, José Y le prestarás tu mente y tu boca para que ella se exprese Quiero hablar con Patricia Uno, dos, tres, cambia Patricia Patricia, ¿por qué obligas a comer al niño? ¿Por qué tiene que comer? ¿No te parece que le enseñas demasiado severo? Lo maltratas Le pegas, ¿cierto? De vez en cuando ¿Y a ti te gustaría que te levantaran todas las mañanas para ir a la escuela con golpes? No ¿Y entonces por qué lo haces con ese niño que está tan pequeño? Porque él no se quiere levantar para ir a la escuela ¿Pero qué niño tan pequeño se quiere levantar, Patricia? Ninguno, todos los niños chiquitos quieren seguir volviendo Pero tiene que ser responsable Pero está tan pequeño para ser responsable A esa edad lo único que les interesa es jugar Tiene que aprender de una manera al otro Creo que está siendo muy recia con él ¿Te quieres pedir perdón? Sí Bien, entonces hazlo Discúlpame, perdón No entendé de pegarte ni hacer nada que te dañara ¿José, perdonas a la tía? Sí Perdónala desde el fondo de tu corazón. La perdóname, tía. Y ahora que has perdonado esa tía de Mariona, ¿me quieres entregar ese recuerdo, ese sentimiento? ¿Yo me lo llevo? Sí. Bien. Ponlo ahí en mi mano. Ya está. Ahora siente cómo me lo llevo. Vámonos, vámonos, vámonos fuera. Ahora puedes poner en ese espacio que acaba de quedar vacío alguna música que te guste mucho. O puedes poner el mar. O tal vez el cielo. Algo lindo que alegre tu vida y tu corazón. Y dime, José, ¿qué estás poniendo? Mar. El mar. Muy bien, excelente. ¿Y le estás poniendo también sol? Sí. Excelente, maravilloso. Llénate de esa tranquilidad. Llénate de esa paz. Envuélvete en ella. Y ahora que está creciendo más y más ese amor en tu corazón, vea otro momento. Un momento que te hubiera afectado. Y dime, José, ¿cuántos años tienes y en dónde estás? No, 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 no. Voy profundo, déjate llevar. Y busca otro motivo, otro origen de la ansiedad. Quiero ver si todavía hay algo ahí. Busca. Uno, dos, tres. Ya estás ahí. Y dime qué estás recordando. Escuela. Veo todos mis maestros que he tenido. Veo todos mis maestros que he tenido. Ajá, ¿no? Cada uno dice que yo tengo la habilidad de hacer algo increíble en mi vida. Muy bien. Pero no estoy aplicando lo que necesito. Y ese maestro que está ahí, cerca, ¿quién es? Es uno de mis maestros del high school. ¿Y cómo se llama él? Maestro Thompson. Voy a contar del uno al tres y yo quiero hablar con el maestro Thompson. Uno, dos, tres, cambia. Maestro Thompson, ¿qué tiene que decir de José? ¿Cierto que tiene muchas habilidades? Es un niño inteligente. El problema es que no hace su tarea, no pone atención y distrae a muchos estudiantes. Es inteligente, pero no lo podemos hacer que entienda. Es que ustedes tienen otra manera de enseñar a Mr. Thompson. Él es un chico muy listo, pero es diferente a los demás. José, ¿qué opinas de lo que dice Mr. Thompson? Un poco de razón. Un poco de razón. ¿Y en qué sí tienes razón? Sí, puedo aplicarme un poco mejor. No sé por qué no lo hago, pero yo sé que sí lo puedo hacer. Así es. Entonces, ¿en lo que tienes razón es que, en lo que dice que eres inteligente? Creo que sí tienes razón. Sí, yo también creo que sí. ¿Y todos tus maestros están diciendo lo mismo? Sí. Eso habla muy bien de ti. Te felicito. ¿Te sientes orgulloso de que digan eso de ti, que eres inteligente? Un poco. Siento que a lo mejor muchos de ellos lo dicen nada más por decir. ¿Y quién crees que diga eso? ¿Quién de ellos que está ahí? Hay una maestra que se llama Miss Kennedy. ¿Y cómo le dicen de cariño? ¿Cómo? No me lo hablo, no sé. Bien. Yo quiero hablar con esa maestra. Uno, dos, tres. Cambia. Miss Kennedy. Miss Kennedy. ¿Usted qué opina de lo que dice José? No, no era verdad. Yo sí creo en él, aunque no lo enseñe. Cuando él estaba en mi clase, teníamos problemas. Sí distraía mucho, solo tenía que sacar. Lo mandaba a la oficina. Llegó un punto donde nosotros no nos podíamos ver. Pero yo sí creo en él. ¿Me puede decir eso último otra vez? Unas veces donde si no nos podemos ver. ¿Pero usted sí cree? Claro, sí creo en él. Ajá. Eso me parece muy bueno. Esa es la manera en que sacamos nuestros alumnos adelante. Yo también soy maestra. Y nuestra responsabilidad como maestros y tutores es ver las cualidades en los alumnos. Ya soy yo, sí. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Entonces le quiero dar un buen consejo a este José para que saca adelante lo que más le gusta de él. Lo que me gusta de este muchacho es que sí es amable. Aunque a veces tiene problemas donde parece que a él no le gusta la persona con quien está hablando. Sí es muy amable. Bien. Es muy respetuoso. Y eso me gusta. Lo que quisiera es que se enfocara un poco mejor. Porque como digo, sí se distrae. Cierto, pero también es un chico amable e inteligente. ¿Cierto? Sí, eso sí. Bien. Bien, entonces con eso basta para que él pueda salir adelante. Gracias, Miss Kennedy. Ahora, José, observa cómo todos tus maestros te dan un regalo de todo lo que piensan bonito de ti. Uno te da admiración, otro te da respeto, otro te da atención. Y dime, ellos, ¿qué más te dan los que están ahí? Parece que ofrecen lo mismo. Ajá. Pero lo que también quieren ofrecer es inteligencia. Excelente, bien. ¿Quieres tomar entonces la inteligencia? Sí. Bien, toma entonces. También te están dando dedicación. Motivación. 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 Bien. Excelente. Bien. Recíbelo también y guarda todos esos regalos en tu corazón y en tu mente. Era lo único que nos estaba faltando para que puedas tener más atención y dedicación en lo que te guste y en lo que quieres. Y ahora, ¿cómo te sientes con todos esos regalos? Feliz. Feliz. ¿Y cómo ves a mamá y a papá después de que acabas de recibir tantos regalos tan bonitos? Los veo un poco más contento. Los ves orgullosos de ti. Sí. Y ahora que acabas de poner todas esas cosas bonitas en tu corazón y en tu mente. Ve otro momento. Ve otro momento en tu vida. Viajar profundo. Muy profundo. Y encuentra cuál es el origen de las voces. Encuéntralo. Uno. Dos. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Estoy con mi hermano y mis primas. Estamos jugando. Mi prima me está levantando unos juguetes y yo estoy jugando como tipo béisbol. En vez de un váter estoy usando un barrio. Le digo a mi hermano que se mueva. No se mueve. Mi prima avienta el juguete y le doy para pegarle. Mi hermano está en el camino. Le pegué a él. Se cae al piso y empieza a sangrar. Mis primas corren a la casa, traen a mi familia, agarran a mi hermano, lo llevan a la casa. Me dicen que yo me quedé afuera. Cuando yo estoy afuera no siento nada. Pero algo que... algo... algo me dice que lo que ha hecho está bien. Están orgullosos de mí. No sé cómo sentirme al momento. Y contacta con esa voz. ¿Quién te dice que está orgulloso porque hiciste eso? De profundo. De profundo. Contacta con esa energía y dime quién es. Dice que no tiene nombre. ¿Y entonces cómo le podemos amar? Pregúntale por qué te acompaña. Dice que es mi guía en la vida. Tu guía en la vida. Voy a contar del uno al tres. José, yo quiero hablar con ese supuesto guía en la vida. Le vas a permitir que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Uno, dos, tres, cambia. Hermano, ¿hace mucho tiempo que acompañas a José? Sí. ¿Y puedo saber qué te gusta de él? Es un muchacho muy enojón. Es lo que me atracta a él. Sí. ¿Eso te gusta que sea enojón? Sí. ¿De ahí te alimentas? Sí. ¿Tú le estás generando esas voces? Sí. Sí. ¿Cómo moriste en tu última vida, hermano? Prefiero no hablar sin besos. ¿Fue triste? Sí. Sí. ¿Te mataron? Sí. ¿Y tienes mucho tiempo con él? ¿Con José? Ajá. Tengo un buen tiempo. Puedes decir. Quisiera ir. Quisiera irte a la luz donde te corresponde estar. Quisiera. Ajá. Por el momento estoy con este muchacho. ¿Tú le dices que mate a su hermano? ¿De vez en cuando? ¿De vez en cuando? Mmm. Solamente cuando ellos tienen problemas. ¿Quieres pedirle perdón por estar poniendo en su mente esos pensamientos? ¿Le generan dolor y ansiedad? No. ¿Me quieres decir cómo moriste? ¿Quién te mató? No. No. Está bien. ¿Puedo saber entonces tu nombre? No. Bien. Hermano, ¿quieres irte a la luz donde te corresponde estar? Quisiera. Pero no veo la manera. Estoy poniendo una luz ahí arriba. ¿La observas? Aquí. Bien. Sigue esa luz. Ahí está mi maestro. Ahí está mi maestro Jesús. Él te va a dar la mano para guiarte. José, ¿quieres perdonar a este hermano porque te generó esos pensamientos? Sí. Perdónalo. Entonces hazlo. Perdónalo. Solamente así se puede ir a la luz. Sí. No. ¿La perdonas? Sí. Bien. Hermano, ahora sube la luz. Bueno, ahora sube la luz. José envuelvelo en luz blanca para que pueda salir con facilidad de tu cuerpo. hermano recoge todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos de estas épocas o de otras y llévalas contigo recoge todas tus energías y sacarlas por aquí con mucho cuidado sin lastimar el cuerpo físico de José vete en paz que la luz del universo te acompañe en siempre ya está arriba José está yendo desearle bienestar para que esté en la luz y no te vuelva a generar esos pensamientos desearle que se vaya en paz y ahora José revisa todo tu cuerpo revisa tu cuerpo y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él un poco de sombra ¿en qué parte? en la mente bien, vamos a agarrar esa sombra la vamos a llevar hacia tu garganta para que se pueda expresar hermano te puedes expresar ¿puedo saber qué haces con José? ¿tú le estás generando que se distraiga? ¿y qué le generas? no sé ¿y por qué lo acompañas? ¿por qué están ahí? ¿por qué estás ahí? no, la verdad no sé ¿estás perdido? sí ¿le estás generando algún malestar sin querer? no sé ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar hermano? sí bien, entonces vete a la luz José ya sabes cómo funciona envuélvele luz blanca todas sus energías todo él envuélvele luz blanca para que se pueda ir la luz ¿ya está? ¿ya se fue la luz? lo estoy mandando a su camino bien deseale bienestar para que se vaya en paz agradece ¿te agradece? es que hoy hiciste algo bueno por él era un hermano que estaba perdido ya está en la luz bien ahora nuevamente revisa tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime si está todo blanco o hay alguna sombra está blanco está blanco muy bien ahora José contacta con tu ser de luz pídele a tu guía a tu maestro de su asistencia de su ayuda y ya está ahí pregúntale si puede saber su nombre no me puede hablar y por qué no puede hablar él se comunica por miedo de pensamientos no habla como yo no tiene cuerdas vocales tampoco necesita tenerlas escucha con tu corazón ¿y qué te dice? que no le ponga un nombre que no le ponga un nombre tienes razón nosotros estamos acostumbrados José a ponerles nombre a todo dile a tu maestro si tiene algún mensaje hoy para ti él sabe lo que vienes buscando y lo que te diga repítelo como en voz alta dice que mi paz me llegará dice que mi paz me llegará dice que todo está bien que no me preocupe que todo está bien que no me preocupe ya quieres pedir a tu maestro José que arregle eso de tu sueño que puedas dormir mejor que se te quite el insomnio gracias ¿Y qué dice? Dice que así me va a ayudar ¿Qué sientes que estoy presente ahí tu maestro, José? ¿Qué te transmite? Me siento más relajado Ajá Un poco más seguro Más seguro ¿Qué más te transmite su presencia? El amor El amor Ajá, muy bien Voy a contar del uno al tres, José Quiero hablar con él Permite que se exprese Uno, dos Tres Cambia Maestro ¿Cómo está? ¿Quisieras ayudar hoy a José? A sanar su distracción Ayudaré Solamente si él me permite en ayudarlo José, permites a tu maestro ayudarte? Que se lleve la distracción para que pueda seguir escribiendo tu música Bien, entonces pide que lo haga Bien, entonces pide que lo haga ¿Quieres pedirle que ponga en tu cabeza y en tu corazón más responsabilidad? Sí Bien, entonces hazlo Bien, entonces hazlo222 Bien, entonces hazlo222 Y la inseguridad de José Si Bien Bien ¿Y qué hace tu maestro José? Un abrazo Te da un abrazo Mira que bonita Aprovecha la oportunidad Para decirle lo que quieres resolver En tu vida Aunque hoy ya lo sabe Pero ejerces tu libre albedrío Aprovecha la oportunidad Lo puedes hacer en silencio O en voz alta Como tú prefieras Voy a guardar silencio Dos largos minutos Para no interrumpir Y habla con tu maestro Y dile lo que necesitas Yo lo puedo hacer en silencio Y do un abrazo Y do a la parte Y do de una parte Con tu maestro Y do a la parte Y do a la parte Y do a la parte Gracias. 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 ¿Y cómo vas? Bien. Excelente. Ahora pregúntale a tu maestro, José, ¿qué requiere de ti para ayudar a ayudarte? ¿Qué requiere que hagas tú? Porque no nada más podemos pedir, también debemos de dar. Sé que me puede ayudar, pero que yo también tengo que poner mi parte. Bien. Y eso es justo, ¿cierto? Sí. Claro. ¿Te comprometes entonces a buscarte un trabajo bien? Sí. ¿Eso significa que desde hoy vas a tener constancia en lo que haces? Sí. Excelente. Dile a tu maestro. Sí. 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 es de que mi primera acción va a decir más de que mis palabras puedan cierto esas son palabras sabias y eso solamente un maestro sabe decir un verdadero día pregúntale a tu maestro si quiere alinear tus chakras y equilibrar tus energías lo está haciendo José con toda tu buena voluntad toda tu intención para que tus chakras queden balanceados y tus energías equilibradas y tus chakras para mi aprendizaje me quieres decir como yo estoy haciendo me tocó mi cabeza mi corazón me dijo que lo crea me dijo que lo crea significa que ya estás listo para regresar me dijo que lo crea le quieres pedir a tu maestro antes de que nos despidamos de él le quieres pedir que se lleve ese recuerdo cuando estabas en la bicicleta de ese sueño feo bien pidele que se lleve ese sueño que quite de ti ese recuerdo ya no lo necesitas ya no lo necesites todo se ve blanco todo se ve blanco me repite todo se ve blanco ya todo se ve blanco claro tu maestro ya equilibra tus energías maestro antes de despedirnos quisieras darle un mensaje te despedirá a José que sea más directo con sus padres que sea más directo con sus padres que hable con ellos que no tengan miedo bueno maestro si no tienes otra cosa más que decir yo me despido de ti que la luz del universo te siga acompañando siempre igualmente José ¿quieres despedirte de tu maestro? si tu sabes que despedirnos es solamente un decir porque él siempre está contigo yo te lo digo ¿cierto? si bien entonces dale las gracias por todo lo que acaba de hacer por ti que ha sido maravilloso nos despedimos bien excelente ¿ahora estás listo para regresar? si bien voy a contar del 1 al 5 José y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo al llegar a 5 tocaré tu frente con cada número te sentirás cada vez mejor renovado aprovechando la oportunidad que hoy el universo te da aprovechando las bendiciones de tu maestro te comprometes a aprovechar esas bendiciones que hoy te dieron si excelente te comprometes también a hablar con tus padres más directo como lo dijo tu maestro si bien cuando tú quieres el universo se confabula para ayudarte en todo lo que necesites en que seas un gran músico y yo espero que me invites así es de que voy a contar del 1 al 5 e irás regresando muy tranquilo pero sobre todo feliz porque desde hoy en adelante todo será diferente todo será diferente en perfecto equilibrio y armonía todo para tu bienestar siempre en el amor 1- estamos regresando 2- dueños de tu mente y de tu cuerpo 3- regresas a la aquí y a la ahora te haces consciente de las voces de la gente del espacio donde estás y te sientes cada vez mejor muy ligerito ligerito muy ligero seguimos regresando seguimos regresando en total bienestar en alerta total contento muy feliz 5- despierta y y y y es como fue como fue como te sientes un poco mejor que recuerdas José me recuerdo maestro es como una bola de energía así es como yo lo miré claro por supuesto es como una bola de energía si y te abraza si aunque no tenga manos si lo sentís si claro eso se siente recuerdas sus palabras me dijo si hablar más con mis padres ser un poco más directo que no tengas nada y también equilibra tus energías bien ahora ya sabes quien te generaba las voces un espíritu malo es lo que pienso al menos era denso no existe lo malo es ignorancia diciendo que matar gente se parece un poco malo para mi bueno que tienes razón tienes razón bien ahora que ya está en la luz estás listo entonces para iniciar un nuevo capítulo en tu vida si listo si estoy me vas a invitar a los conciertos como que no claro te voy a preguntar quisieras compartir este video para que otras personas lo vean te ponemos cuadritos para que no te reconozcan si está bien hay muchos jóvenes como tú si le permito está bien para que cuando vean esto también se den cuenta que que hay otras formas cierto la mera verdad yo estaba un poco escéptico de venir pero lo quise intentar para ver que que pasaba y si me siento un poco más relajado como un poco más feliz así pero más relajado más relajado ahora nosotros tenemos que comprometernos a hacer porque no nada más es pedir también nosotros tenemos que poner nuestra parte te acuerdas esas palabras muchos jóvenes cuando ven esto van a decir si hay oportunidad de cambiar de mejorar porque no estoy solo todo viene por aquí ¿verdad? así es siempre perdonar nos va a liberar si yo siempre he oído que el único el único modo que tú puedes mover en tu vida es persona tú mismo perdonarte y yo pienso que con esta terapia es lo mejor hacer eso porque es como es como meterte en tu cabeza y estar ahí como en un cine mirando todo tocar y ¿verdad que sí? al principio no no supe de qué pensar de eso y conforme fuiste viviendo lo fuiste haciendo y fuiste haciendo ya sería natural ¿no? sí 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 al principio sí 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 parecía un poco difícil para ver todo pero cuando empezó era como un cine como un cine ahora lo que necesitamos es comprometernos nosotros ¿cierto? sí bien hecho quédate ahí no te mueves ¿qué fecha es hoy José? ah septiembre 20 ¿da? sí ¿del 2000? 14 bien ¿cómo cuánto tiempo piensas que llevas ahí? unos 30 minutos no sabe usted hacer las cuentas llevamos una hora y cuarto ah